Sobre los surcos de los cometas La fuente infinita inundándome Hola que tal amigos, bienvenidos a Desierto Cósmico Con ustedes Carlos Sagan El día de hoy, como pueden ver, estamos exactamente en el mismo lugar Donde hicimos el unboxing de nuestro Charmstar 130 F28 El día de hoy vamos a hacer un unboxing de un telescopio que llevamos harto tiempo esperando Alrededor de 7 meses, ya hicimos la orden de este telescopio por allá por abril de 2021 Y estamos ya a noviembre y recién lo recibimos Bueno, en parte se debe a que este tipo de telescopio no se fabrica mucho El proceso de fabricación es un poco más complicado que el de un telescopio tradicional Y bueno, un poco al desabastecimiento, cierto, que hay a nivel global Con, bueno, básicamente todo lo de consumo Entonces muchachos, el día de hoy vamos a hacer el unboxing de este telescopio Y creo que ya viene a ser nuestro, no viene a reemplazar ninguna nota Porque no teníamos ninguna nota de este largo focal, ni de esta apertura Pero viene a abrir una puerta que teníamos hace tiempo ganas de explorar Que es hacer ya astrofotografía con mayor largo focal Entonces, vamos a proceder a abrir esta caja que viajó desde Europa De una isla ahí en Europa Y vamos a ver el contenido en ella Bueno, dos cajas como siempre con los artículos astronómicos Telescopio sobre todos Un sobre Apenas me ven Mira un sobre Dice La orden y mi apellido En el mundo real, cierto Guau Es el Reporte De El análisis del espejo Ya Tiene un factor strel De 0.994 Y un lambda PB Wavefront Que es una Una deformación del frente de onda lambda De 0.098 Que es menos de 0.1 De 0.1 Que es lo que se Se ofrece con este modelo Como ven ahí está No se se alcanza a nada Bien Después tenemos Una Bueno El fabricante Una pequeña Ajuste Bueno Recomendaciones de colimación Y Una Carta de John Pemberton Ya Que es el dueño Bueno Uno de los dueños Y fundadores De esta De esta compañía Que fabrica Estos telescopios Ya Entonces vamos a ver Si viene algo más Viene una Una pluma ahí Con forma de dona Voy a dejar la caja en el suelo Y Voy a ir sacando las cosas A la mesa Ya Y aquí está El Telescopio Ya Vamos a Con mucho cuidado A ir Abriéndolo Ya Pluma Progresando Guau Creo que Las emociones Es Soy un poco Atónito Déjenme girarlo Para ustedes Voy a A girarlo De acá Ahí Luego así Para que lo vean Con más detalle Voy a Ajustar la cámara Porque la tenía ajustada Para que se viera La caja La enorme caja Y voy a Sacar el nuevo bit Ya Y los tomo en Un segundo Pero creo que Lo voy a dejar Por el momento así Bueno muchachos Ya el misterio Está revelado Nuevamente Y lo que había En esta caja Que venía Del Reino Unido Ya Es un Orion Optics UK O O O UK También conocida Modelo CT8 Ya Es un reflector Newtoniano Como ven También Construido En fibra De carbono Con Un espejo De 200 milímetros De diámetro AF 4,5 Ya Y bueno Una de las De las claves De este telescopio Es que Su espejo Principal Tiene un Como veíamos Bien Incluso Con su reporte De análisis Aquí lo pueden ver Un poquito Mejor Creo que Por ahí Tiene Una nitidez Pero que Sobrepasa El Común De los Espejos Ya Un espejo Bueno Se mide Un poco La nitidez De los espejos Y en realidad De un elemento Óptico De cuanto se Forma la luz Cuando Cuando pasa Por él Y esto Tiene dos Tiene dos Medidas El factor Estrell Y la deformación Del frente De onda El factor Estrell Una óptica Perfecta Es 1 El valor De 1 Tiene una óptica Perfecta Ya 0,9 Es bueno 0,95 Es excelente El espejo De este telescopio Tiene 0,99 Equivalente A refractores Como Takahashi Stellarview Ya No vamos a encontrar De hecho Orion Optics Es conocido Por fabricar Espejos De la mejor calidad Posible Cierto Para Para astrónomo Aficionado Y este espejo Tiene un Coeficiente Estrell De 0,99 Wow Y El frente De onda También Los espejos Normalmente Tienen Factores Lambda De deformación Del frente De onda Cuando pasa Por el espejo De un sexto Un cuarto Por lo general La mayoría De los fabricantes En masa Un sexto Ya es Bueno Un octavo Es buenísimo De hecho Orion Optics Vende espejos De un sexto Un octavo Y La máxima calidad Que tienen O la máxima nitidez Es un décimo Que es El que posee Este modelo Ya la serie ST8 Uno también puede Comprar espejos Con un lambda De un décimo Pero este telescopio Lo trae de serie Entonces tenemos Un espejo Extremadamente nítido Más que cualquier Espejo Que vamos a encontrar En un telescopio Noteniano En el mercado Una construcción De fibra de carbono De hecho Es un sándwich Con dos componentes De fibra de carbono Lo que garantiza Una mínima expansión Térmica Un enfocador Doble velocidad De primera Y eso es básicamente Lo que hace A este Orion Optics 7.8 Yo como les comento Vengo esperando Hace mucho Mucho tiempo Por este Telescopio Bueno muchachos Y este Ya es el telescopio Que me van a empezar A ver Ocupar Es un área Nueva para mi Que quería Explorar Hace ya Bastante tiempo Que es cierto Acercarnos más A los objetos Y empezar a capturar Detalles que con Campo amplio Simplemente no podemos Claro que esto Trae varias dificultades Como les he comentado Ya en el canal Bueno vamos a ver Un poco más Su construcción Vemos acá Que trae una Base para Buscador Bastante Bastante genérica La tapa Es de Surpresivamente Es de Plástico Los anillos Son CNC Ya Vamos a verlo Por atrás La parte Desde atrás De este telescopio Es bien Interesante Fíjense que Trae Ventiladores Ya trae Como ven acá Voy a bajar Un poco nuevamente La cámara Trae tres ventiladores Que se conectan Ahí a una toma De 12 volts Ya Esto es Fabricado En aluminio CNC Ya Estos son los tornillos De colimación Que vienen un poco Sueltos Bueno por el transporte Para que la celda No se comprima Uno nos debe Colimar cuando Cuando nos llega A nosotros Vamos a verlo Por Por adelante Viene con una protección Para el espejo Secundario Wow Y acá está Su espejo Bueno Primario El Esto que es Algo pero Espectacular Trae una protección Para el espejo Primario De hecho O sea Para el espejo Secundario Ya Vamos a Le voy a mostrar Ahí el espejo A ver Lo alcanzan Lo alcanzaban A ver Ahí está El espejo Primario De este Orion Optics CT8 El enfocador W velocidad Ya Bastante firme Comparado A los Otros Newton Que he probado Bueno No el Charter Pero Bastante Tiene un Feeling Muy distinto A los A los GCO Ya Adaptadores De 1.25 A 2 Pulgadas Mire que interesante El enfocador Trae La boca De Trae Esta pieza Que es Que es rota Que es girable Wow Esta es la boca De 2 pulgadas Pero Si yo suelto Esta de acá Es girable En caso De que queramos Modificar Modificar El ángulo De nuestra Cámara Entonces Trae Estos Nis De compresión Para Nuestro Corrector De coma Seguro Que vamos A estar Utilizando Y Wow Entonces Compartirles Un poco Eso muchachos Ahí me ven Como les comentaba Ya Este Va a ser Nuestra Plataforma Cuando queramos Hacer Astrofotografía Ya Este Tiene Un largo Focal De 900 Milímetros Y Lo vamos A empezar A usar Ya Para Adquirir Algo Que queríamos Hacer Hace Ya Bastante Tiempo Entonces Muchachos Sin Extendernos Más Como siempre Esperar Que el Video Les sea De utilidad Cuidémonos De la Obsesión Algo Que Algunos Nos Hacemos Muy Bien Y Nos Vemos En La Próxima Ya Chau Chau Sobre Los Turcos De Los Tome Tash La Fuente Infinita Inondándome Chau 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 Chau